Bienvenidos a Máximo Clive Ayuve. Fijaros lo que tenemos aquí, un montón de paquetes. Y hoy vamos a abrir este mismo paquete. ¡Sí! ¡Un paquete máximo! ¡Sí! Creo que es un lote. ¡Sí! ¡Máximo! Bueno, pues de todos estos paquetes que tenemos aquí, hoy vamos a abrir este, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos a ver! Y justo nos ha llegado ahora mismo. Este ha sido hoy, ¿verdad? ¡Sí, hoy, hoy, hoy! Vamos a ver. Cuidado que nos cortemos. ¡Hoy va! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡A volar! Vamos a ver, vamos a ver. Con mucho cuidadito para no cortarnos. Y tampoco cortar el paquete. Eso es lo que está dentro, ¿verdad? Sí. Que hay que llevar mucho cuidado. Porque a lo mejor es grande, ¿eh? Bueno, no sabemos. Yo creo saber lo que es. Pero como hemos recibido tantas cosas, ¿verdad? Sí, no sabemos qué es. Tantos paquetes. No sabemos qué es. Bueno, vamos a ver lo que puede ser. Bueno, bueno, vamos a verlo. ¡Sí, sí! Bueno, esto que nos viene por aquí es de relleno. Es de relleno. Y acá hay una niña con gorra. A ver, enséñala, enséñala. A ver. Acá hay una niña con gorra. Esto para reciclar. Uy, va, que nos cae. Eh... Cuidado. A ver qué tenemos por aquí. Ahí, parece... Parece la de un vídeo de YouTube que vi. Bueno, bueno, qué montón. Fijaros qué bonito. Esa gorra que pone Billy. Mira qué bonito. Bueno, es que trae un montón de cosas este paquete, ¿eh? Es un lote máximo. Y acá hay un chico con una gorra. Por ahí, venga. Ok. A ver qué más cosas trae. Mira, bueno. Vamos a ver. Lo voy a ordenar. Vamos a bajar esto un poquito así. De niños a mayores. Para verlo mejor. A ver. Bueno, acá hay un montón de cosas. ¡Ah, acá hay otro! ¡Acá hay un motorista! Voy a enseñar, voy a enseñar. ¿Has enseñar el motorista? Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo voy a poderlo enseñar todo hoy. Porque vienen un montón de cosas. Bueno. Bicicletas. Esta es la moto y esta es el motorista. Pero bueno, esa moto es una moto estupenda. Este es el motorista. Bueno. Me encanta la moto, es que mira cómo es. A ver, ponla. Miradla. Bueno, esta moto es que es una moto muy especial. Bueno, ponla por ahí que ya lo explicaremos. Ok. ¿Verdad? ¿Qué más cosas trae por aquí? Mira. Aquí tenemos más motos. Con un policía aquí. Bueno, bueno, bueno. Esto es lo mejor. Bueno. De todas maneras, esto no lo podemos enseñar. Sí. ¿Eh? Iremos viéndolo. Fijaros aquí. Más cosas. Esta caja viene repletita. ¡Viene repletita! ¡Sí! Madre mía. Hay un montón de cosas que trae. Una moto de acampada. Bueno, bueno. Una moto de acampada. Aquí viene otra moto también. Aquí dentro. También tiene aquí un policía. Ah, no. No es un policía. ¡Mira! ¡Motos! Mira, un motorista. ¡Lote máximo! ¡Lote máximo! ¡Lote máximo! Acá hay una radio y una cosa que se le has colocado. Más cosas que trae por aquí. A ver. Esto fuera. Bueno, mira esto que es. ¡Qué cochazo! ¡El cochazo! Bueno, bueno, déjalo. Ponlo por ahí. Ponlo por ahí. Ok. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? ¿Esto qué es? Esto es una cosa para enganchar. Un remolque. Un remolque. Un remolque. Mira a ver esto que es. Para engan... Otro remolque. Otro remolque para enganchar caballos. Bueno. A ver. Más cosas que trae esta capa. Esto es para llevar animales. Bueno, bueno, bueno. Ponlo por ahí que ya lo vamos a ir viendo después más detenidamente. Y esto es de delfines. Aquí lo pone. Mira. Aquí está la marca. Tiene un delfín ahí, sí, sí. Y también tiene la marca aquí. Si lo veis. Otro remolque. Otro remolque que creo que es del zoo porque tiene... ¿Te gusta el zoo? Sí, me gusta. Los animales. Mira, mira. ¿Y este? Otro remolque pero este me gusta más que todos. Bueno, bueno. Ese remolque para llevar algún vehículo o algo. A ver. ¡Joder! Este remolque me encanta. Este es el... Mira. Este es el remolque que sí me encanta. ¿De caballo? Sí. Y mira por detrás. Otro remolque de caballo. Por detrás se abre. Se abre. Se abre por detrás. Y tiene ahí todo. ¿Este? Este es un cochecito que también creo que es del zoo, pero es de caballos. Ese es de caballos. Porque tenemos la signa. Bueno, esto es un lote máximo. Más cosas. Esto es lo que... Esto es... Otro coche. Otro coche de caballo. Otro caballo tiene ahí. A ver. Sí, sí. Este es un jeep. Otro jeep. Bueno, bueno, bueno. Y aquí tenemos otra cosa. A ver qué hay aquí. Espérate, que esta bolsa no podemos hacer propaganda. Hay que sacar las cosas de dentro. De la vuelta. A ver. Bueno, esto lo dejamos para el final. Eso lo dejamos para el final. Mira, mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Jue, 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 jue. Mira lo que hay aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vintage! Mira, esto es una máquina que me gusta mucho porque aquí lleva esas cositas. ¡Vintage! Me encanta. Me encanta. Cosas viejitas. ¡Vintage! Cosas de los 1857. ¡Qué bonito! Este me gusta porque tiene así lo caro de los... Bueno, bueno. Es un lote máximo. Un lote máximo. Aquí tenemos a otro que es como el igual que antes. Fijaros lo que tenemos aquí. Fijaros lo que tenemos aquí. Camper. La autocarabona Camper. Y creo que esto va con... Eso va con ello que es una bici antigua. Perfecto estado. Mira, una bici antigua me encanta. Perfecto estado. Ya la vamos a ver más adelante. También vamos a ver esto que me encanta. Esta me encanta. Esta maravilla. Esta me encanta. Me encanta la vida. Fíjate que bicicleta. Es que me encanta. A mí me encanta. Esto ya no... No, no voy a decir lo que nos viene en un sitio. Un montón de cosas que vamos a ver en el canal. Todo esto lo vamos a ver. Despacito. En el canal. Mira, este es un tío con su... Con su gorrita ahí bonita y su maletín. Bueno, pues un montón de cosas que hemos recibido. Aquí tenemos un montón de paquetes más para abrir. Tenemos un montón. Ese tiene un gorrita para abrir. Fijaros qué bonitas estas figuras. Un montón de cosas. Que iremos viendo en el canal. Este paquete máximo. Un bonito lote. Con un montón de cosas. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¿Sabéis lo que es esto? Es una tumbona. Una tumbona no. No, no. Esto es un carrito. Perdón, es un carrito. Un carrito. Es que me había confundido porque lo veía así. Fijaros qué bonitas piezas. Vamos a ver. Esto es Playmobil. Vintage. Mira, vamos a ver. Bueno. Solo esperamos que os haya gustado el vídeo. Dad un máximo like. Un máximo like y suscribiros. Suscribiros al canal. Si no lo estáis ya. Y también. Activar la campanilla. Para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Exactamente. Compartir los vídeos. Y los vídeos con vuestros amigos y vuestros familiares. Adiós. Un máximo abrazo y un máximo beso. Adiós. Sí. Sí. Máximo click. Y a disfrutar. Sí. Sí.